Chinandega fue el escenario para el primer encuentro de jóvenes del Atlántico de Nicaragua y del Pacífico. Nosotros nos sentimos muy contentos y felices de poder recibir en nuestra Chinandega a Chobalos y Chobalas de la RAAM, el poder intercambiar experiencias. Sabemos que aunque se ejecute este mismo proyecto en RAAM, pero son realidades y particularidades completamente distintas por la posición geográfica y obviamente por las culturas y tradiciones que nos caracterizan a ambas regiones. En este congreso multicultural, además de los jóvenes, también se hicieron presentes diferentes organismos, instituciones y delegaciones de la Asamblea Nacional, donde se valoró el empoderamiento de los jóvenes sobre temas de salud sexual y reproductiva. Ya en los centros educativos de la secundaria, incluso en la primaria, ya se está abordando temas de salud sexual y reproductiva y ya vamos avanzando en este aspecto. Ahora, nosotros tenemos una respuesta más efectiva a diferencia de otros años, en los años anteriores. Nosotros ahora tenemos autoridades que nos apoyan, que apoyan estas iniciativas, que apoyan todo el proceso que llevamos los jóvenes en torno al asunto de salud sexual y reproductiva. Insisto en que este es un tema estructural. Se sigue considerando que se debe legislar solamente por la familia padre-madre vivos, cuando en este país el 35% de los hogares son jefiados por mujeres y tenemos un alto índice de embarazo adolescente. Por lo tanto, no podemos ver el tema de la orientación sexual y hemofobia aislado de toda la problemática social que significa avanzar en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Las iniciativas del gobierno central fueron notorias en este congreso multicultural al crear instrumentos jurídicos en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Los derechos se están convirtiendo en programas sociales. Uno de ellos es el modelo de salud familiar y comunitario, que vino a revolucionar el modelo de salud que teníamos antes. Que era un modelo de salud en donde las personas tenían que acudir al sistema de salud. Y un modelo en donde la salud era vista como una mercancía. Es decir, podía acceder a los servicios de salud o a los servicios de salud sexual y reproductiva quien tuviera recursos económicos para pagar ese servicio. Hoy, con el modelo de salud familiar y comunitario, eso se ha cambiado. Porque la salud llega a las comunidades, la salud llega a las familias y la salud ya no es una mercancía, es un derecho universal. Concepción Pozo, en lo que se vive... Concepción Pozo, en lo que se vive...